Desde este martes 19 de septiembre se encuentran desplegados en distintos sectores de la ciudad de Machala elementos de las Fuerzas Armadas que están ejerciendo operativos de control de armas y estupefacientes en el marco del estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lazo. Veamos el reporte. Desde tempranas horas de la mañana, elementos de las Fuerzas Armadas salieron de los cuarteles para dirigirse a custodiar el orden. En la zona céntrica de Machala se pudieron observar grupos de militares haciendo revisión a ciudadanos cuyo objetivo es evitar el tráfico de municiones, armas y explosivos. Este accionar se espera se extienda a todos los lugares conflictivos de la ciudad y la provincia para que se logre detener la inseguridad por la que atraviesa nuestro país. Bueno, estamos dando cumplimiento al decreto de estado de excepción. Estamos revisando lo que es el control de tráfico de municiones, armas y explosivos. Para lo cual también estamos colaborando con la policía en lo que es revisión de documentos, en la parte de ver que no porten armas y cuestiones por el cine. Estos operativos se realizarán todos los días de la semana a las 24 horas del día, durante el tiempo que dure el estado de excepción, que es de 60 días. Asimismo, se pide que la permanencia de los uniformados en las calles no sea temporal para que reduzcan los índices delincuenciales. Bueno, armas blancas, un poco de droga, cosas por el estilo que no... Las operativas van a continuar durante las 24 horas. No es el único sector, estamos en todo el cantón, en toda la provincia, estamos realizando esas actividades en apoyo y en coordinación con la Policía Nacional. Nosotros estamos prestos a ayudar y colaborar por los 60 días que nos indica el decreto. La ciudadanía ve con beneplácito estos operativos y esperan resultados positivos durante el tiempo que dure el estado de excepción. Está muy bien, amigos, por la delincuencia que hay, está perfectamente bien esto que hay. Está muy bien. ¿Que sean adelante? Claro, sí, 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 está muy bien, amigos, está muy bien, sí. Está muy peligroso todo. Está bien, por tanto delincuencia que hay hoy en día, es importante que los jueces armados, pero sería que reformen la Constitución porque a veces los militares no se pueden defender si actúan. En cambio los legrones, ellos están armados. Entonces, debe cambiar la Constitución para que ellos actúen, porque ellos no pueden actuar. ¡Gracias!